Hay diálogos en Venezuela. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van los diálogos en Venezuela? ¿Habrá manera de convencer a través de los diálogos al tirano maduro que deje de ser tirano y que convoque a elecciones libres? De otra manera, en Venezuela no habrá condiciones de vida aceptables. Los venezolanos siguen saliendo despavoridos de su país. Pues en el marco del llamado Foro por la Paz, doctor Fernando, ese que se estuvo realizando la semana pasada en París y en el que Gustavo Petro fue bastante activo, se ha reanudado el diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro. Usted ya lo anunciaba en los titulares. La reunión de acercamiento para reanudar el diálogo que estaba suspendido desde que Alex Saab fue extradictado a los Estados Unidos en octubre del año pasado, se dio el viernes, doctor Fernando, entre el presidente de la Asamblea Nacional y el jefe de la delegación del régimen, Jorge Rodríguez, que recordemos a ser hermano de la vicepresidente del C. Rodríguez, y el representante de la oposición, Gerardo Blan. Esta reunión fue auspiciada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, doctor Fernando, que recordemos, se dio el humano y se saludó de manera muy cercana con Nicolás Maduro en Egipto durante la COP 27. La iniciativa de Macron fue apoyada por los presidentes de Colombia Argentina, Gustavo Petro y Alberto Fernández, quienes también estaban en París, a propósito de este quinto foro por la paz. Foro en el que recordemos, doctor Fernando de Mar, compañeros, los grandes invitados del año pasado fueron los integrantes de las FARC, que hoy ocupan curules en el Congreso de la República sin pagar ni un solo día de cárcel por sus crímenes. Según un comunicado del Ejecutivo francés, esta reunión tenía como objetivo apoyar el diálogo e intentar de alguna manera desbloquear el actual callejón sin salida en el que están esas negociaciones y lograr la celebración de elecciones justas y transparentes en Venezuela. Según reportó Telesur, doctor Fernando, que recordemos un canal de noticias bastante cercano al régimen de Venezuela, pues es uno de sus mayores contribuyentes, Jorge Rodríguez calificó como fructífera y productiva esta reunión en la que participaron autoridades de Colombia, Argentina, Francia y Noruega para promover esas conversaciones con la oposición. ¿Quiénes estaban en esa reunión que se habría hecho a puerta cerrada? Pues los mandatarios de Manuel Macron, Gustavo Petro y Alberto Fernández, también la canciller de Noruega, Aníken Kutfil, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva y el representante del sector de la oposición venezolana, Gerardo Blay. Todos se tomaron una foto, doctor Fernando, al final de la reunión, muy felices, muy contentos, que además fue publicada por todos los medios de comunicación internacionales. Pero ¿a dónde van estos diálogos? El régimen de Nicolás Maduro insiste en que las sanciones contra Venezuela deben ser suspendidas. Y aún, doctor Fernando, el CNE no ha confirmado, el Consejo Nacional Electoral no ha confirmado la fecha de los comisos presidenciales que se deben hacer en 2024. Recordemos que la oposición llevaría a cabo elecciones primarias ahora en 2023. Además, mientras tanto, la semana pasada, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kamp, pidió que se reanudara la investigación en Venezuela por la violación de los derechos humanos. Y la ONG, doctor Fernando, venezolana Foro Penal, denunció que aún en el país hay 257 detenidos a los que se considera presos políticos. ¿Será entonces que la vía es negociar con un régimen criminal? Hay que ver, doctor Fernando, qué piensan los venezolanos sobre esto. Y hay un tema, Cindy, que no se ha discutido lo suficiente. Hablan de elecciones transparentes. Mientras en Venezuela subsista el voto electrónico, no habrá elecciones transparentes. La maquinita pone los votos donde le da la gana poner los votos. Manejado el software, queda todo manejado, Cindy. Sí, señora, así es. Y eso es lo que quieren traer a Colombia, el voto electrónico. El voto electrónico desaparece el papel, desaparecen las posibilidades de reconteo, de verificación. Simplemente el que manejó el software manejó las elecciones. Así de sencillo. De manera que elecciones transparentes con voto electrónico son una contradicción. No puede haber cosa parecida. El partido demócrata continuará con el control del Senado de Estados Unidos, después de que la senadora demócrata, Catherine Cortez Masto, fue declarada ganadora en Nevada el sábado por la noche frente al aspirante republicano, Adam Laxov. Los demócratas ahora tienen 50 escaños en comparación con los 59 escaños que tenían los republicanos, aunque hay un escaño por decidir en Georgia, que tendrá lugar en segunda vuelta entre el republicano Hershel Walker y el senador demócrata Rafael Warnock el próximo 6 de diciembre. Incluso si Walker ganara en Georgia, los demócratas aún tendrían el control con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. En un comunicado, el presidente del comité de campaña, senatorial demócrata, el senador Gary Peter, expresó lo siguiente, abro comillas. Estos resultados hablan por sí mismos y reflejan la fortaleza de nuestros candidatos, la popularidad del mensaje de los demócratas del Senado al pueblo estadounidense y el rechazo al extremismo propugnado por el partido republicano. Ahora nuestro trabajo continúa en Georgia para asegurar que Hershel Walker sea derrotado y el reveno en The Work Nox sea reelegido. Antes de las elecciones de mitad de mandato del martes 8 de noviembre, los demócratas tenían una mayoría mínima en la Cámara Alta del Congreso, con 50 escaños bajo el control de su partido. Debido a que la vicepresidenta Kamala Harris tiene la capacidad de emitir votos de desempate, los demócratas necesitan 50 escaños para mantener el control. Antes del 2021, la última vez que los demócratas controlaron el Senado fue en enero de 2013 a enero de 2015. En las elecciones intermedias de este año, los republicanos defendieron 21 escaños, mientras que los demócratas tuvieron que defender solo 14. Tres de los cuatro contiendas por el Senado más reñidos de este ciclo contaron con un titular demócrata. A lo largo de sus campañas, los candidatos republicanos sentaron sus mensajes en la inflación, la delincuencia, el pelo hígado de presuntas posiciones ideológicas, la crisis migratoria en la frontera al sur. El Senado consta de 100 legisladores que cumplen mandatos de seis años y cada año electoral alrededor de un tercio de los escaños del Senado van a las urnas. El nuevo Congreso prestará juramento oficial el próximo mes de enero del 2023. Los republicanos esperan recuperar el control de la Cámara de Representantes y parece que están en camino de hacerlo, ya que necesitan ganar siete de los dos docenas de escaños que aún están pendientes. Por otra parte, doctor Londoño, el expresidente Donald Trump hará este martes desde su mansión en Mar-a-Lago, en Florida, un importante anuncio que se cree que será su intención de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2024. A pesar de los llamamientos desde las filas republicanas para que espera que se haya definido por completo la composición del Congreso tras las elecciones intermedias y las críticas recibidas por el más desempeño de algunos de los candidatos que respaldó Donald Trump, mantiene su convocatoria para hoy martes a las nueve de la noche, hora del este. Estaremos informándole a toda nuestra gran audiencia sobre cómo concluye este gran anuncio del presidente Donald Trump. Bueno, esto pues es lo que está pasando en los Estados Unidos, esto fue lo que pasó en unas elecciones donde se esperaba una ola roja de los republicanos y no apareció la ola roja. Por lo menos parece que sí se quedan con la Cámara de Representantes, pero parece también, o parece no, ya está prácticamente establecido, que los demócratas se quedan con el Senado.